El mayor número de personas con trabajo a tiempo completo, lo reporta hoy el Miami Diario y también otros medios, dice analista de Wallet Hub, aseguran según un informe que la ciudad de Doral está en primer lugar con el número de personas que poseen un trabajo a tiempo completo, mientras que Miami está en el puesto 31 en el estado de Florida. En el estudio se compararon 130 ciudades de Florida, basándose en 16 indicadores con los cuales se encontraron las mejores y peores ciudades de Florida para encontrar trabajo en el 2016. Estos indicadores incluyen factores como número de ofertas de trabajo, salario inicial, porcentaje de empleadores que proporcionen prestaciones a los trabajadores, número de personas con trabajo de tiempo completo y la duración promedio de la jornada de trabajo. En el ranking general de las mejores y peores ciudades de Florida para encontrar trabajo, Miami ocupó el puesto 92 entre 130 ciudades del estado, Doral en cambio está en el puesto 38 de ese mismo listado. Doral además está en la posición séptima en el indicador de la tasa de desempleo del grupo de personas graduadas de secundaria y en el puesto 13 en la inclusión de personas con discapacidad en la fuerza laboral. Miami está en los puestos 66 y 115 de esas categorías respectivamente. Según dijo el nuevo Gerald Gil González, analista de Wallet Hub, se seleccionaron las ciudades en función al tamaño de población y la disponibilidad de los datos. Así mismo se excluyeron las áreas que rodean las ciudades incluidas en el estudio. Si vieran la sonrisa del alcalde de Doral, Luis Giboria, ustedes no lo creerían. ¿Cómo está, alcalde? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Julio César? Gracias por esa reseña que creo que está muy buena. Claro, y a ustedes les ponen en buen lugar. Aquí veo que esto tiene varias cosas que influyen para que sea catalogada, ¿no? Lugares para encontrar trabajo, trabajo a tiempo completo y también lo que son prestaciones sociales a los trabajadores, ¿no? Así es. Bueno, tengo que recordarte que en nuestra ciudad tiene más de 12 mil empresas y de esas más de 2 mil 600 son empresas de logística. Entonces, te digo esto porque eso ha sido uno de los grandes comentarios que yo siempre he hecho. La idea de nosotros, después de entender el volumen de gente que viene a trabajar para nuestra ciudad, que son más de 100 mil personas que vienen de otras ciudades, y solamente 4 mil viven y trabajan en la ciudad, el deseo de nosotros dentro de la planificación futurista que tenemos es de que la gente viva, trabaje, haga deporte y estudie en nuestra ciudad. Por eso tenemos más de 12 colegios públicos y privados. Tenemos universidades, el Miami Dade College, el West Campus está aquí. Tenemos universidades de varios países del mundo y de aquí mismo. Entonces, todo esto con esa idea de poder tener un conjunto mixto de actividades para que nuestra ciudad sea el lugar donde la gente quiera quedarse. Por eso este concepto que hemos visto en el Dantown ahorita de Doral, donde tú ves en las noches va mucha gente joven. La gente que queremos atraer a esta gente joven para que hagan vida local y no tengan que irse afuera. Eso le da mejor garantía, seguridad, certeza a los padres de que sus hijos están en lugares tranquilos y que no se van a meter en problemas. Decía 100 mil puestos de trabajo tiene Doral. Exactamente. Y de esos 100 mil, solamente 4 mil viven y trabajan en la ciudad. Entonces, no, 100 mil son los vehículos que vienen a la ciudad a trabajar y a pasar por nuestra ciudad, pero son 80 mil puestos de trabajo, de los cuales 4 mil solamente son los que hacen vida y trabajan en la ciudad. Y queremos que vivan y trabajen. Ese es el parte del triángulo. ¿Cómo se puede lograr esto? Bueno, a través de lo que es el nuevo conjunto residencial mixto que estamos construyendo. Por eso, ese balance que queremos hacer de que dentro de una misma área tengan parques, tengan escuelas, tengan sitios de recreación, nocturnos, toda esta serie de variedad de cosas hace que la gente decida buscar un lugar para vivir y además el lugar de trabajo. Quiero decirte que dentro de todo este estudio se ha determinado que el nivel de desempleo más bajo está aquí en nuestra ciudad de Doral. Sabemos que ha bajado mucho en el estado de la Florida. ¿Tiene números? ¿Qué porcentaje? Bueno, hasta donde tengo entendido está por debajo del 4%. Y el del estado creo que está por encima del, ¿qué? Está por encima del 6%. 6, 6. Y es uno de los más bajos de todos los Estados Unidos, dicho sea de paso. Por cierto, ayer vi una noticia del gobernador que Mercedes Benz se viene ya definitivamente a construir su planta, se vino, estaba considerando a New Jersey y ha decidido definitivamente venirse a Jacksonville, que eso también es una demostración de que en nuestro estado pues se están generando muchos puestos de trabajo y muchos de ellos están aquí. En el caso de Doral, acuérdate que estamos escasamente a 3 millas del aeropuerto de Miami y a 6 millas del puerto de Miami. Ya con esta, por ejemplo, la apertura del canal de Panamá para todos estos superbarcos que van a tener cerca más de 15 mil contenedores a la vez. Eso va a hacer que el movimiento económico todavía crezca aún más y estas empresas de logística que en este momento están en nuestra ciudad, pero hay una tendencia de nuevas compañías de logística que se van a generar aquí. Acuérdate, ahora vamos a tener también lo que es la estación de autobuses en el Dolphin, se va a llamar el Station, Dolphin Station, donde allí se van a agrupar, hay puestos de estacionamiento suficientes, autobuses de carga masiva, van a tener hasta 80 pasajeros y de ahí van a ir, parte de lo que es el plan SMART, que es las 6 rutas principales de autobuses que van a estar dentro de todo el corazón de Miami-Dade County, una de ellas va a entrar a FIU y nosotros con el plan de trolleys queremos llevar a la gente a esta estación y de ahí dirigirse. No te olvides también que hay un plan futurista de tener un metrorail que atraviese lo que es el oeste al este y este a oeste a través de las 12 calles, de que ya hay una línea de tren allí, esa línea va a conectar con el aeropuerto, con Daylan Moor, con Hayalía, todas estas zonas periféricas y nosotros dentro de nuestro plan de transporte queremos tener estos trolleys que comuniquen a la gente internamente dentro de las ciudades. En cuanto a vivienda, o sea, ¿cuál es la situación? Hubo una crisis inmobiliaria que todos conocemos en donde muchas personas perdieron sus casas porque lógicamente la situación económica del país estuvo en bastantes problemas, bastantes dificultades. Doral, ¿cómo le fue y cómo está en este momento? Bueno, acuérdate, en el 2007 hubo una crisis económica y la burbuja de lo que llaman el real estate se vino abajo y muchas de las viviendas cayeron. Doral tuvo la bendición de que sus casas cayeron un poquito pero se volvieron a recuperar. Ahorita están incluso al mismo nivel. Recuerda que cuando yo fui electo alcalde había una serie de proyectos que fueron aprobados en el año 2005-2006 que estaban prácticamente dormidos porque había esa depresión inmobiliaria a nivel nacional pero también estaba la gente dudosa de invertir y justo cuando yo soy electo empiezan esas capitales de todas esas propiedades que se habían aprobado anteriormente a ser invertidos en nuestra ciudad. Y a mí me tocó pues estabilizar toda esa plataforma de inversiones y por supuesto la estamos todavía. Eso ha sido una bendición para nosotros porque ha generado mucha prosperidad. Entonces, por supuesto, hemos visto toda esta creación de nuevas viviendas que incluso son mucho más costosas que las que estaban anteriormente que prácticamente no perdieron valor a pesar del impacto que habían sufrido por la depresión inmobiliaria. Así que en este momento estamos todavía recibiendo el beneficio de todas estas inversiones privadas. Hay más de 2 billones de dólares en nuevas inversiones que se están generando tanto en Downtown Doral como en Midtown Doral y todas estas áreas como City Place que también va a estar prontamente abierto ahora en diciembre. Entonces, todo esto hace que nosotros seamos una ciudad rica, una ciudad próspera, una ciudad de oportunidades. Ahí ya está fijada la apertura de la 82 avenida. El elevado que ustedes han estado viendo desde hace poco tiempo ya está prácticamente terminado. ¿Cuándo lo van a inaugurar y qué va a significar para el tráfico automotor, sobre todo el vehículo pesado en Doral? Bueno, primero que todo el viaducto que es el que conduce a todos los vehículos pesados que se movilizan en la 25 calle van a poder disfrutar de esa comunicación directa hacia el aeropuerto de Miami a partir del 15 de julio. Entonces, esto es un beneficio extraordinario. Nosotros incluso ya junto con lo que es la comisionada Rebeca Sosa y el comisionado Pepe Díaz han entendido la necesidad de que también se conecte la 82 avenida porque va a ser un alivio para la 87 avenida. Entonces, viene todo un proceso de ampliación en la 25 también que va a permitir de que nosotros también que ya hemos convencido al departamento de transporte de hacer una rampa que conecte a la 117 avenida con la Torpán. Entonces, toda esa carga pesada que en este momento pues afecta a las calles aledañas como son la Doral Boulevard, todas estas que son más que todo residenciales van a permitir de que todos estos vehículos pesados pues se movilicen a través de esta 25 y a través de este viaducto que es como una rampa que cruza el parmeto va a ir directo al aeropuerto y toda la carga pesada pues va a tener ese alivio. Para nosotros es extraordinario que esté sucediendo esto ahorita y próximamente, Dios quiera, podamos disfrutar también de la apertura de la 82 avenida a la altura de la 12 que va a abrir el ambiente a todos estos trabajadores que vienen de West Miami, de Fontainebleau, que en este momento pues tienen que venir y sufrir las penas de estar en el tráfico a la altura de la 87 y el Dolphin Expressway. Con esto vamos a poder nosotros aliviar el tráfico. Está también planteado la inauguración de la subestación de policía a la nueva construcción. Sí, quiero recordarles al público que en el 2012 cuando yo llegué no existía un lugar físico para la policía. La policía era beduino, eran andando por el mundo porque tenían que rentar en diferentes sitios y era una molestia y nos costaba mucho dinero. A los residentes cada vez que se mudaba la policía le costaba 300 mil dólares. En el 2012 yo encontré un área de obras públicas que estaba abandonada, se habían invertido 10 millones de dólares y no se estaba usando y decidimos convertirla en la estación de policía donde operan ahorita, donde tienen un lugar digno. Pero a partir de este año también queremos darle una subestación propia a la altura de la 97 y la 33 y eso lo vamos a hacer ahora el 21 de julio. Vamos a hacer el groundbreaking. Entonces eso para nosotros es muy importante porque le va a dar seguridad a todas las personas que viven en el sur de la ciudad como son Costa del Sol, Costa Verde, Milán, Vanderbilt. Todas estas son zonas residenciales que necesitan protección. Nos quedó un minuto y alguien pregunta ¿cómo resolver el problema del mal olor por el basurero de la 74? Bueno, hemos bajado bastante. Les recuerdo que el vertedero de basura de la ciudad de Medli pertenece a otra ciudad. Nosotros hemos logrado convenios con ellos de poder visitarlos cada tres meses y poder lograr de que ellos pongan los aceites correspondientes que lo que hace este aceite una vez que lo rocían es presionar el aire hacia abajo y entonces todos estos olores se disipan. Hay que estar pendiente de ellos porque muchas veces no hacen el trabajo como tienen que hacerlo. Entonces nosotros tenemos acceso. Los vecinos de esa área aledaña incluso me llaman. Hay una ordenanza en pie también que los multas y ellos permiten que estos olores se disipen. Pero está mejorando. Yo recuerdo en el 2012 casi todos los días teníamos olores gracias a esta ordenanza y a la vigilancia constante de los vecinos del área de Gran B y todo esto que está al norte de la ciudad. Hemos logrado disipar un poco estos olores y vamos a ir mejorando. Hay muchas tecnologías que se están inventando. Yo estoy constantemente encima de buscar estas tecnologías y en algún momento pues vamos a lograr de que cada vez disminuya más estos olores. Alcaldes, muchas gracias y a tu una próxima oportunidad. Muchas gracias a usted Julio César. Fue un placer estar aquí. Era el alcalde Luigi Boria en nuestro programa del día de hoy. Pausa y volveremos.